Bienvenidos a este acto de presentación de los vinos Nazarín y Colenda en honor al cineasta turolense más universal, Luis Buñuel, y a la población que le viene a hacer. Pues la verdad es que yo estoy, vamos, no digo asustado porque no sería lo correcto, pero impresionado, sí. Sí, ya digo, yo cuando planteamos la idea pensábamos que íbamos a hacer algo muy digno, pero en ningún caso pensaba que íbamos a hacer algo de este nivel. Y las ventas, por lo que me dice la bodega, me decía ahora que el representante quien lo va a distribuir aquí en la comarca es Coalza, que ha estado por calante y que le ha dicho que le mande más porque ha hecho corto. En el CBC hemos vendido 25 estuches este fin de semana prácticamente sin hacer publicidad y en la bodega creo que van ya por más de 800 unidades. Por lo tanto, pues ya digo, estamos muy gratamente sorprendidos y además es que, vamos, yo recomiendo a las personas, a los ciudadanos que lo prueben, porque son dos vinos espectaculares, o sea, realmente buenísimos. Que nos riega un placer, ¿no?, que hayan elegido esta ciudad, cabecera de comarca del Bajo Aragón, tanto a las bodegas para hacer esta presentación como al centro Buñuel, ¿no? Yo creo que, lo decía las jornadas nacionales, ¿no?, la comarca tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Unos municipios destacan por unas cualidades, otros por otras, y lo importante es al final que todos salgamos fortalecidos. Que querrían tener algo novedoso que ofrecer, pues para sus festivales de cine, para sus clientes, para la gente que viene a ver el CBC. Entonces expusieron la idea de por qué no tener un vino que hiciese referencia a Luis Buñuel, que Luis Buñuel, pues si por otras cosas también se le conoce, era un gran catador y bebedor de vino, pero no bebedor de vino, sino de persona que disfrutaba del vino. Nos pareció una idea muy interesante, ya no solo por la repercusión de Luis Buñuel, sino porque de paso poníamos en marcha un proyecto novedoso y damos a conocer algo más también nuestros bodegas y la comarca, tanto Bajo Aragón como Matarraña. ¡Gracias!